Esto es Enfoque Final con Claudio Nazco. Buenas noches nuevamente. Esta noche vamos a iniciar Enfoque Final con los camioneros dominicanos. Ellos afirman que se desataría una guerra si el gobierno permite a transportistas haitianos penetrar a buscar cargas al país. Esto mientras se mantenga amenaza de secuestro a los transportistas dominicanos. La decisión ocurre luego de que grupos haitianos manifestaron su intención de boicotear el mercado bilateral del próximo viernes en Dajabón y retener los vehículos con matrícula dominicana que entran a su territorio cargado de materiales de construcción, alimentos y otras mercancías. Josefina Capellán está en directo con nosotros, nos da detalles sobre el tema. Buenas noches Josefina. Buenas noches, muchísimas gracias. Son muchas las razones por las que se mantiene una tensa calma en la frontera dominico-haitiana por los lados de Jimaní. Una fuente reveló a NCDN que es una disposición por parte del gobierno haitiano para evitar que sus ciudadanos nacionales vengan hasta el país hasta que no se bajen los ánimos. Para unos, la razón para que reine la tensión en la zona han sido los últimos incidentes en el que mataron a una pareja de esposos y que provocó que una comunidad enardecida matara a un nacional haitiano. La otra es atribuida a la inconformidad por la sentencia del Tribunal Constitucional. Cual sea la razón, se determinó reforzar la frontera, aunque todo permanece en calma. Se establecieron un reforzamiento rutinario, se puede decir, de la frontera dominico-haitiana, lo que tiene que ver la parte dominicana, lógicamente, a la situación de, digamos que de disturbios que se estaban dando en algunos puntos de este. Después de ahí, lo que tiene que ver con la franja fronteriza está en absoluta normalidad. Pero la intención de iniciar una nueva ola de protestas contra dominicanos ha movido a las autoridades para que se preparen en lo que sería un boicot para el mercado binacional y de Canclaro no permitirán excesos, mientras la Federación Nacional de Transportistas Dominicanos afirma no permitirá a los haitianos hagan lo que quieran en el país. Esto no vamos a la reforzamiento de la uña y gente, si es necesario. Es la que yo creo que por eso va a comerse la guerra entre los haitianos y nosotros. Si el gobierno dominicano se equivoca y les quiera hacer hacer a permitir a los haitianos un día, debería quitarle el trabajo a los camioneros dominicanos. Si sucediera algún tipo de situación que ameritara algún tipo de variación de lo que son los protocolos de seguridad y en este caso de prevención, se haría. Pero hasta ahora la parte dominicana de la frontera está normal. Transportistas haitianos amenazan con boicotear el mercado binacional que dejaría pérdidas de hasta 125 millones a camioneros y empresarios. De mantenerse la situación como hasta ahora, el gobierno dominicano pedirá a los nacionales no ir hasta ese país ya que no tienen garantía de vida. Josefina Capellán, NCDN. Gracias, Josefina. Buenas noches.